BABY TV Puedes plantarlo con tus manos en el patio de tu casa Puedes plantarlo con tus manos en el patio de atrás Puedes plantarlo con tus pies en el patio de tu casa Puedes plantarlo con la nariz en el patio de tu casa Puedes plantarlo con la nariz en el patio de atrás Puedes en tu jardín trasero hacer un campo de repollos Puedes plantarlo en tu casa o en el patio de atrás